Hola a todos aquí Tony2280 continuamos con el Den Ring estamos en la zona de un puerto del río Ainsel vale vamos en esta zona de aquí vamos a ir a un sitio que no he ido recordad se me había pasado algo de largo que es por aquí a la izquierda de acuerdo entonces vamos a a retroceder hemos estado aquí vamos a me voy a poner lukecita porque si no no hay nada vamos a intentar esquivar a todos los amigos porque tengo palaparte no hay nada ahí había algo que no había pillado por lo lento es que soy hay como las ovejas en este juego estoy jugando cuidado con el vente gigante este que pasada eh que pasada eh también vamos por aquí también vamos por aquí también vamos por aquí y ahora vamos aquí Y esto no lo habíamos dejado. Cuidado con cuidado, vamos viendo todo esto. No, 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 no. Quiero mirar la zona bien. Voy a decir algo del 2. Amuleto córneo inmunizante. Vamos a ver esto. Aumentan la inmunidad. Roca fórmica. Creo que hay tanto muerto aquí. Pregunta. No, creo que es esto. ¡Qué feos que son, por Dios! No, 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 no. No sé si lo ha explotado. ¿Iba a hacer algo raro? No, 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 no. No, 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 no. Tengo una piedra de forja a nivel 3, y este sitio parece muy peligroso. Impresionante. Sigamos investigando. No veo nada por los tornados. Tomará despertar 1. Tomará despertar 2. Tomará despertar. ¿Qué tal? ¿Qué tal fundida? Combalad espectral 2 Lo da con atacar, que va a ser que no, pero bueno Vale, he ido con este sitio Este sitio se ve desde arriba, desde un balcón No acuerdo ahora por dónde Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale La lagrima se lo carga solo La lagrima es una verdadera pasada de invocación Se lo carga solito Y ahora tenemos un nuevo hechizo Que también da logro, por cierto Vale, vamos a coger esto de aquí Descansamos en lugar de gracia Cuando me ha dado muchas runas de experiencia Las pistas serán de por ahí, más o menos, por ese balcón Esto ya lo vimos Con balarias espectral delante, esto va bien Esto va a la invocación grande Muy, 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 muy bien Bueno, pues ya hemos hecho esta zona de por aquí No, era por aquí, era por aquí No, yo creo que era por aquí Investigar todo esto Pero bueno, vamos a ir viendo sitios Porque hay sitios también que me he dejado por allí En el mundo de arriba Que quiero investigar Pero todo poco a poco Vamos a ir por zonas Instruyendo fácilmente sin que nos cueste mucho Vale, para que no se haga tan difícil el juego Espero que os haya gustado este capítulo El pase de estar con todo por nosotros El capítulo 22 en el 80 Nos vemos muy pronto ¡Hasta luego gente! ¡Chao!